Ese es el día, ese es el día, ese es el día que hizo Jehová Le alabaremos, le alabaremos, le alabaremos y alegraremos en él Ese es el día que hizo Jehová, le alabaremos y alegraremos en él Que hermoso día que hizo Jehová, en que vuestras alabas la lleguen hasta Dios Que hermoso día que hizo Jehová, en que vuestras alabas la lleguen hasta Dios Gózate, gózate, oí canción, porque vuestras alabas la lleguen hasta Dios El glorioso día que esperabasó, o salta, salta, oí canción, porque vuestras alabas la lleguen hasta Dios El glorioso día que esperabasó, o brinda, brinda, oí canción, porque vuestras alabas la lleguen hasta Dios El glorioso día que esperabasó, o danza, oí canción, porque vuestras alabas la lleguen hasta Dios Sobre mi corazón hay bandera de amor, que Cristo recibe en mí Sobre mi corazón hay bandera de amor, bandera de amor Que Cristo recibe en mí Alcalá de las almas para arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Alcalá de las almas para arriba, que todos vean, que Cristo recibe en mí Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo, y está vivo en mi corazón Yo siento conmigo que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. La gloria bajó en mí.